Se ha lanzado una nueva actualización para Windows 11 y con esta obtendrás la build 22.168 y estas son todas sus novedades, vamonos con esa intro y comenzamos Y bienvenidos como siempre a un sensacional video destacando las novedades de una nueva actualización para Windows 11 Es la build 22.168 que se retrasó prácticamente un día Bueno, obviamente te voy a estar destacando todas las novedades Esta actualización acumulativa le corresponde el parche KB55191 Así es que ya está totalmente disponible para los diversos usuarios Insiders Y los que hayan obtenido Windows 11 a modo ISO y lo hayan implementado en una PC principal o secundaria O en una máquina virtual, pues mira, ya pueden actualizar Ahora se está implementando con ingeniosas mejoras, un nuevo widget de Windows Y bueno, voy a destacar prácticamente todo Microsoft también ha corregido numerosos errores en el sistema operativo Por ejemplo, para entrar un poco se ha solucionado un error crítico que rompía la funcionalidad de la búsqueda de Windows La actualización acumulativa del día de hoy se titula la actualización acumulativa 2021.08 para Windows 11 Para sistemas basados en X64 KB55191 Al menos así nos describe esto Windows Later Este parche es esencialmente el mismo que las actualizaciones anteriores Y viene con cambios menores específicamente para abordar cuestiones en búsqueda Y abordar problemas en barra de tareas Vamos a destacar que de primera mano hay que mencionar que viene con soporte para un nuevo widget Llamado Microsoft 365 Que mostraría documentos, noticias, grabaciones de reuniones de Microsoft Team Y también ahí se mostraría prácticamente en el tablero del widget Por el momento esta función solo funciona obviamente para empresas Y requiere de una cuenta ahí obviamente de Microsoft 365 en tu PC Así es que no vas a estar encontrando si eres un usuario convencional este nuevo widget Así es que quiero destacar eso muy pero muy importantísimo El widget de Microsoft 365 hace más productivo el sistema Y ayuda a acceder a la lista personalizada con un toque Según la compañía decidieron aprobar este nuevo widget Y bueno desde el panel de widget hay que hacer simplemente clic en el botón agregar widget Y de esta manera ya implementar el Microsoft 365 Hay que destacar también que esta nueva build 22.168 viene con las siguientes características En el chat de Microsoft Team la aplicación de chat de la barra de tareas de Windows 11 Se ha actualizado con soporte para varios idiomas La lista de idiomas admitidos incluye el alemán, holandés, danés, francés, español, hindi, japonés, coreano, chino Entre muchos más Microsoft Store Ahora se está implementando una biblioteca rediseñada La empresa ha simplificado la navegación y el rendimiento de la biblioteca en la tienda Microsoft ha actualizado el diseño de sacado de Store para promocionar productos en la tienda Ahora puedes colocar el cursor sobre un elemento para obtener un adelanto de la aplicación El juego u otros productos que están promocionados ahí Y bueno, en el futuro Windows 11 recibirá mejoras generales de calidad entregadas para Windows Update Y nos entregarán más novedades emocionantes hasta futuras, pero futuras compilaciones Para aquellos que estén en el canal Dead Pues Microsoft comenzará a probar Windows 11 en la versión 22H2 Actualización de otoño del próximo año Con nuevas características que llegarán para Insiders en los próximos meses Al menos así lo ha destacado Microsoft Y bueno, otras mejoras a destacar, por ejemplo También básicamente las meras, meras correcciones a solución de problemas Por ejemplo, solución de problemas que provocaban que la aplicación de configuración se bloqueara Cuando el usuario ingresaba ciertas palabras claves en la búsqueda del texto Para aquellos que usaban el chat de Teams Microsoft ha solucionado un problema por el cual los videos dentro del cliente de Teams Se congelaba cuando está en una pantalla de congelación Una imagen negra durante las videollamadas Y obviamente también hay problemas conocidos en esta compilación Por ejemplo, algunos dispositivos con procesadores Snapdragon van a tener un error Ahí, por ejemplo, te lo voy a estar enmarcando El cuadro de búsqueda de Windows no funcionará para algunos usuarios Si no puedes acceder a la búsqueda Debes iniciar logo de Windows más la R Esto resolverá problemas en el menú buscar o inicio Microsoft está al tanto de los problemas de conectividad de Bluetooth En widgets también hay ciertos errores en tamaños de texto Windows sandbox se bloqueará cuando no inicia el conmutador de entradas de idiomas También hay otros problemas de servicios que están dejando de funcionar en sandbox Y bueno, obviamente es muy claro Son versiones para insiders Y obviamente tendrán demasiadas correcciones Pero también demasiados errores Así es que, pues ya sabes Puedes directamente localizar esto Dirigirte a Windows Update en configuración Simplemente buscar actualizaciones Esto es un proceso que va a ser un poco tardado Dependerá de la conexión a internet Para que se descargue y se instale esta nueva actualización Que te emigrará a la compilación 22000.168 Bueno, ¿qué sigue para los insiders? La versión 21H2 de Windows 11 ya está terminada Y se cree que la compilación 22000 es la RTM Ojo, versión para la fabricación La compilación base que los proveedores pueden preinstalar Es lo que se está mencionando demasiado Según las fuentes, Windows 11 se lanzará a finales de octubre Ya habíamos destacado la fecha de esto Te voy a estar dejando el video donde hablé muchísimo más Acerca de esta filtración abajo ahí en descripción Y se comenzará una implementación más amplia A principios del 2022 Las próximas compilaciones incluirán correcciones de errores Y aún no está claro cuándo se agregará la compatibilidad Con las aplicaciones de Android En una semana o dos Los que formen parte del canal de Channel Pasarán a probar Ya a implementar lo que es la versión de Windows 11 Con nombre de código 22H2 Que se lanzará en otoño del 2022 Por lo tanto, mucho ojo con esto Porque los que formen parte del canal Beta Seguirán adelante Seguirán ahí todas las mejoras correspondientes A las versiones que estamos conociendo Las que se irán ahí probando de la mano de Windows 11 Y los que formen parte del canal Dead Del canal de desarrollo Pues prácticamente migrarán A las futuras actualizaciones del próximo año Lo cual es muy bueno Pero ojo, serán demasiados errores Así es que es lo que están destacando Microsoft Se cree que si tú quieres seguir con Windows 11 Siguiendo las mejoras de la mano Pues obviamente te quedes en el canal Beta O migres del canal Dead al canal Beta Así es que es lo que se está destacando demasiado Y bueno, ya finalmente yo con esta me despido Hay que sacar que el video del domingo Va a estar cargado Muy cargado de noticias sobre Windows 11 Desde los nuevos requisitos que se han actualizado Hay también una nueva entrada de Microsoft Que destaca más acerca de Windows 11 También un nuevo emulador web Sobre Windows 11 Que está pasando ahí Y bueno, más y más noticias referentes Muy en torno a Windows 11 Así es que es importante que no te pierdas El video del domingo Con esta me despido Nos veremos hasta la próxima Más de los tutos fuera Peace out ¡Suscríbete!